Mi gran suerte fue conocerte Y te voy a cuidar eternamente Sé que este tren solo pasa una vez Y no quiero perderlo porque va mi vida en él Qué fácil es quererte Eres el sueño de cualquier mujer Nadie como tú no me ha besado Nadie como lo haces tú Has dado en la diana de mi corazón En el te llevaré Así lo quiero yo No hay nadie más que tú Y solo tú tendrás mi amor Estás llena de sorpresas Y me alegra saber que todas son buenas Y además me enamora tu manera de ser Esto es un sueño no me lo puedo creer A veces tengo miedo De despertar y no volverte a ver Nadie como tú no me ha besado Nadie como lo haces tú Has dado en la diana de mi corazón En el te llevaré Así lo quiero yo Nadie como tú no me ha besado Nadie como lo haces tú Has dado en la diana de mi corazón En el te llevaré En el te llevaré Así lo quiero yo No hay nadie más que tú Y solo tú Tú tendrás mi amor Qué fácil es quererte Eres el sueño de cualquier mujer Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú no me ha besado Nadie como lo haces tú Has dado en la diana de mi corazón En el te llevaré Así lo quiero yo No hay nadie más que tú Y solo tú Y solo tú tendrás mi amor No hay nadie más que tú Y solo tú tendrás mi amor Nadie como tú No hay nadie como tú 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 Gracias.